Hey gente, bienvenidos a un nuevo video Bueno, este video va a ser un poco diferente Vamos a ir a recoger a Valentina A estación de un tren Y luego vamos a Ir al mar a hacer unas vueltas Y tengo una sorpresa Que vamos a comprar Tintes para el pelo Nos vamos a pintar un amigo y yo El pelo de blanco Y vamos a ver como nos queda Van a ver todo el proceso Como vamos a comprar las cosas y toda la cosa Así que nos vamos viendo en eso Bueno gente, aquí ya recogimos a Valentina Estamos yendo a recoger una amiga Luego vamos a almorzar y luego viene El pelo de blanco ¿Para qué? No entendí, pero bueno Bueno gente, aquí ya estamos listos Para la pintada de pelo Estamos en la parte de atrás de mi casa Para no ensuciar la casa Y vamos a ver como nos queda A este man y a mí Ya la mezcla ha sido preparada Ay la que voy a hacer Ayuda Mira eso ya como se ve Entonces se supone que Nos va a poner el pelo Amarillento Este le va a colocar el cabello como gris ¿Sí? No Plateado No Cuando se echa eso Se le pone el pelo amarillo Amarillo Y luego con el toner y eso Tengo miedo Tengo mucho miedo Ay Dios mío 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 Ay Dios Este es el antes Va primero a los vírgenes Ale pues Echáselo No sé No sé Que me tengan esto No Porque yo primero Porque usted se va a pintar todo el pelo Ya de aquí No hay vuelta atrás Todo el pelo ¿Cierto? Todo Uy Me siento el frío Recordá que los tenés que separar bien Para que caigan todo Y no Primero Primero Se con esto Los van de 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 ¿Sabes que esto es Poquitico? Sí, poquitico Mamá Es que perdóname Por hacer esto Una vez lo tenga todo embadurnado el glitch Les muestro Ya el señor ha sido pintado Voltece, voltece 360 Excelente Ush Calidad Qué calidad El Joker Ya se le empezó a aclarar y todo Bueno Luego sigo yo a Lucilio Tengo miedo Ya no estoy pasada a la pica Gente Se vieron un momento Vas a empezar desde acá Hacia acá Uy, yo voy a coger el pelo Auxilio Ay, 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 ay Ves, está Derecho Es que derecho Auxilio No hay vuelta atrás Uy, eso está re frío Bueno, nos fuimos Que es peluque Dios mío Yo parezco guapa marica Ay, no Ay, ya, mírate Uy, está quedado amarillo Ya, tranquilidad Son moscas No son mosquitos Pero es que son muy grandes Ay Ey, si me queda mal Es culpa de ella Supuestamente no me está cogiendo Pero yo no veo nada Yo sí veo Por acá Esta máquina ya Volpeate Volpeate Ese ya lo tiene casi que rubio Re bien Ey, ey Métale 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 Bueno, gente Ya estoy completamente listo Ahora a esperar Eh, quién sabe cuánto No sé La que sabe Es la que nos pintó el pelo Eh Bueno Este Este ya está medio rubio Medio, no Completo ya Uy Mucho cambio Pero bueno Para iniciar un año nuevo Bubleado Listos Y nada Si no nos queda bien Pues nos pintamos Otras de negro Y listo No, lo peor es que A los lados le quedó re bien Le quedó como que un amarillito Claro Y acá le quedó todo Naranjoso Zapote No, pues que ayúdame No, es que no se escucha tanto La bendición Ahora no, yo es para ayudarle Si ves que Ya, ya arribe Ya Poca a poca Me geo Sabe, Role Toma La huella La huella A ver así que parece un crayón me quedo re liso bueno gente bueno ya así quedó la primera tanda falta la segunda y luego si viene la parte de la magia que supuestamente nos va a dejar el pelo como esto ya la parte 2 el proceso número después de esto ya nos está poniendo bien bonito y luego viene el producto latino leyes como producto de make up y que bueno no sé si este o el snow cap no no sé no sabemos todavía el snow cap es un poquito más claro y el platino leyes es como que más que se yo plateadito ay las peras está matando me quema el cráneo como un loco loca y usted loca yo no parece igualito al joker mira está bien ah estás grabando si el joker papi le pinta la cara de blanco y le acabamos yo sé que tú lo ha gustado que en la coserio mmm 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 por eso de los lados le quedaron más blancos que en la parte de arriba mira cómo se le va a faltar oh my god un vino no le faltan las cejas breve no no vamos a pasar muy loco dadle a risqué toca a usted i va a puchar uuuh yo comuniqué ya saben del perro yo necesito comunicar el crayón gracias comenzaron ahogando ay no creole ay que raro no hombre salito un poquito ajuch revelación me arde resto literalmente un pollo pero bueno ya ahorita es que vamos calvo los dos mira como se me puso el hizo parte número 2 completada ahora falta que falta el toner para ponerlo la segunda capa de blanco entonces no para la cara que se le estira ya estamos en la parte 2 esto está quedando como un amarillo raro 10 minutos hay que esperar como unos 10 y me pongo ese gorrito y listo realmente aquí parezco calvo o doña florinda esta de 100 que rabia parche que rabia el meme no que rabia parche que rabia si me estoy quedando calvo no ha cambiado que cambio Luis que haces blanco 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 bueno gente ya llegamos a comprarnos el tinte en el lugar donde compramos vamos a ver como nos va bueno gente este es el tinte ya si no quedo voy calvo me calveo este aquí tenemos a Mr.Punk y nada yo parezco calvo parezco un hueito mas que todo preparado gente para dichos no la verdad es que no se va a dar mucho ahorita porque esta mojado cuando te lo cepilles te va a quedar me escupiste me escupiste no 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 exigo un ron bolso Que un papacito igualmente Esto no es sincero No sé, no sé O sea Es que llegó un pedazo Donde Estoy O sea, llegó un pedazo Donde dice El retinte Pero me ve Este pedacito Oiga, cepillatelo Si, va a ser lindo Venomal quedó tinte Un loro Ok Ok Vamos a ver si con el secado de pelo Va a quedar bien Bueno Una pizquita de crema Al pelo Corra más pa'l ya Oh, qué Crescita de crema Es que me lleven aquí Un pedazo de ruido Oye Me la sacero de mal No, no, no Ve a coger Ame de aquí Estoy echando un poquito más No, no, no No, no, no Ay, ¿qué va a la casa? Dime, ¿qué va a la casa? Dime, ¿qué va a la casa? Dime, ¿qué va a la casa? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Quédate, ¿qué va a la casa? Oh, sí Tiene que ir Tiene que ir No No mi Gente, esto parezco el guasón Literalmente parezco el guasón No quedó para nada Como pensé, mira eso Bueno, yo creo que con esto Voy a contactar a la amiga A la mamá de un amigo Y ella pues Nos va a arreglar esto Esta belleza que hicimos Porque somos muy brutos Pero nada, por las risas Por un cambiecito así Bacano Bueno gente, si les gustó este video Denle like, suscríbanse A mí tampoco Próximamente les mostraré Cómo nos arreglaríamos el pelo Me van a arreglar el pelo a mí Este mal yo no sé cómo hacer Pero bueno Este, ¿qué? Y nada gente Uy, estoy a oscuras ¿Y qué? Entonces espérate, abro el baúl, listo Ahorita me voy para un paseo de Key West Con el pelo bien Dañado Es que no quedó mal por si la primera vez Entonces que gente, bueno Así fue Este, así que pudo haber sido peor Ay Dios mío Bueno gente Se les quiere Hasta luego Ahí voy a go